Hola a todos lo que vamos a mostrar en el video es como crear una clase desde Google Classroom a través de nuestra cuenta institucional para ello yo ya inicié sesión aquí está mi cuenta y aparece esta cuadrícula, de aquí le voy a dar click se despliegan varias herramientas, posiblemente tengan menos posiblemente tengan más eso bueno, se puede agregar desde aquí por ahora solamente utilizaré este que corresponde a Classroom le voy a dar un click si es la primera vez que lo utilizan aparecerá esta pantalla de lo contrario, bueno, ya aparecerá algún curso o varios cursos si ya tienen otros voy a dar aquí continuar voy a decirle soy profesor ahí está y el tutorial es fácil le vamos a dar click aquí en el signo de más para crear una clase nueva le voy a decir crear una clase como se va a llamar en mi caso le voy a poner programación 1 sección en donde va a estar bueno carrera de programación materia módulo 1 su módulo 1 habla pueden indicar en qué salón van a estar o si está cambiando bueno, lo pueden dejar en blanco laboratorio laboratorio así le voy a dejar crear realmente solamente el primer campo que dice obligatorio es necesario los demás son opcionales aquí pueden ver un poco más de las novedades que se colocaron que lo voy a dar aquí entendido y bueno ya cuando sea alumno tendré que tomar en cuenta este código de la clase para poder unirme se puede hacer una reunión yo aquí simplemente le voy a dar seleccionar un tema puedo cambiarlo en mi caso le puedo poner este y seleccionarlo o puedo cambiarlo aquí o seleccionar algún otro de los que están si no encuentran uno que les agrade bueno le pueden dar aquí en otro y quizás por aquí existe alguno más pero bueno en general no tiene mucho que ver una vez que ya se creó la clase ahí está la materia el aula yo podría poner si no como dije si no me convence ninguna de esas imágenes aquí subir una foto nada más tomen en cuenta que se va a mostrar solamente en este formato rectangular eso es todo para crear la clase eso es rápido para compartirla bueno simplemente los alumnos con una cuenta de Google van a buscar el curso y se van a inscribir mediante este código eso sería todo es fácil que se va a mostrar de Google